Para algunas personas botar los paquetes al piso cuando terminan de comer parece muy normal. Se les olvida que compartimos el espacio con otros seres vivos, como la zarigüeya, que es un animal protegido por su enorme aporte al ecosistema. En este caso el animalito luchó con esta bolsa en su cabeza hasta que una persona logró retirarla sin hacerle daño.